Miércoles 9 de junio del tiempo ordinario San Efren no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento una fe basada en el mero cumplimiento de patrones y reglas nos asfixia nos oprime nos nubla el sentimiento de la existencia por eso hoy en el evangelio cristo nos invita a descubrir otro esquema de vida uno que pone al centro de la existencia el amor en el servicio uno que consiste en la apertura al espíritu que es libertad escuchemos las lecturas de este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos señor dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san josé como esposo de la santísima madre de tu hijo concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra por jesucristo nuestro señor amén primera lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 3 de los versículos 4 al 11 hermanos cristo es quien me da esta seguridad ante dios no es que yo quiera atribuirme algo como propio sino que mi capacidad viene de dios el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza basada no en la letra sino en el espíritu porque la letra mata pero el espíritu da vida ahora bien si aquel régimen de muerte el de la ley grabada en las tablas de piedra se promulgó tan gloriosamente tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de moisés por su gran resplandor y aunque era pasajero cuanto más glorioso no será el régimen del espíritu efectivamente si el régimen de la condenación fue glorioso con mucha mayor razón lo será el régimen de la salvación más aún aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable y si aquello que era pasajero fue glorioso cuanto más glorioso no será lo permanente palabra de dios te alabamos señor del salmo 98 respondemos santo es el señor nuestro dios alaben al señor a nuestro dios y póstrense a sus pies pues el señor es santo todos santo es el señor nuestro dios señor dios desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que dios todos santo es el señor nuestro dios santo es el señor nuestro dios alaben al señor a nuestro dios póstrense ante su monte santo pues santo es nuestro dios todos santo es el señor nuestro señor nuestro dios aclamación antes del evangelio descubrenos señor tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 5 de los versículos 17 al 19 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús meditación en torno al evangelio hoy jesús dice no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud la aclaración de jesús en el evangelio nos genera una gran liberación porque sus palabras nos recuerdan que no hemos de perder de vista el objetivo principal de nuestra existencia así como la relación que tenemos con las normas de vida jesús nos recuerda que no debemos actuar por el mero sentimiento del deber que eso ya es mucho sino por amor de hecho una de las cosas que tanto insistió el maestro divino en su predicación ejemplo es que buscáramos vivir una vida plena en el amor y no una más oprimida como llegamos a descubrir esta enseñanza en el evangelio cristo no canceló lo esencial de la antigua ley más bien la elevó lo que jesús repudió fue únicamente aquellos preceptos que no eran lo que dios había establecido sino meros preceptos humanos un ejemplo concreto lo describe hoy mateo jesús no dejó de hacer el bien cumpliendo milagros también en día sábado el día que implicaba la suspensión de los trabajos y toda actividad y esto cobra relevancia en el contexto de los escribas y sacerdotes del judaísmo quienes habían introducido en la ley tantas restricciones y prohibiciones que habían vuelto esclavizador el descanso del sábado la novedad de jesús pues no fue la de dictar nuevas normas sino la de poner el amor como raíz y cumplimiento de todos los mandamientos hoy sus palabras nos hacen descubrir que para tener comportamientos buenos y honestos no bastan las normas jurídicas sino que son necesarias motivaciones profundas expresiones de una sabiduría oculta que es la sabiduría de dios y que se puede acoger gracias al espíritu santo y nosotros a través de la fe en cristo podemos abrirnos a la acción del espíritu santo que nos hace capaces de vivir en el amor soy el padre rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega